Todo eso que genera el fútbol en un hincha, la sensación de identidad, el apego pasional por un color y ese odio deportivo por el rival de toda la vida. Un clásico que no tiene nada en el fútbol que lo supere. Mario, hoy un clásico de aquellos. Sí, un clásico de toda la vida, dos equipos que deportivamente no se pueden ni ver. Pero así todo, no deja de ser un gran espectáculo, principalmente empezando por las tribunas. Muchas ganas de ver el arranque del partido y de disfrutar del fútbol que prometen Alemania contra Brasil. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que esté fuese. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Ahí la lleva Neymar! ¡Ahora te voy a dar una sorpresa! Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese dedo. Aquí puede haber una oportunidad. Mesututzil. Pácil, recuperación del balón. Otzil. Draxler. Mario Gómez. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Marcelo. Coutinho. Gabriel Jesús. Entrada muy buena. Toni Kroos. Draxler. Sammy Quedira. Transporta la pelota a zona de ataque. Balón interceptado. No han completado la jugada. Mesututzil. Nula. Pierde el control del balón. Kibic. Sigue, sigue, dice el árbitro. Le queda vía libre para centrar. Marcilo. Marcilo. Gabriel Jesús. Están dejando libre el camino a Neymar. El árbitro señala un tiro de esquina. Ahí va el árbitro Amari. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Neymar sacando el tiro de esquina. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Pelota de Dani Alves. Felipe Luis. Bolinio. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender el arquero. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Sammy Quedira. Hummels. Otschill. Gabriel Jesús. Mario Gómez. Neymar. Ahí lo tiene firme Neymar. Asfixiante la presión contra Mats Hummels. A ver si pierde la pelota. La pelota de Casemiro. Toni Kroos. Mesut Otschill. Momento para que el árbitro tome una decisión. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Otschill. Otschill. Toni Kroos. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Ha sido un partido parejo. Mario creo que lo número que refleja la estadística es solamente un... Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Estadion. Todo listo. Neymar se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Un paso atrás para dar dos hacia adelante. Van con el arquero. Marcelo. Gabriel Jesús. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Pelota afuera. Corner. Neymar que le mete magia al corner. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Mario Gómez. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Entra en zona de peligro. Toni Kroos. Qué ira. Es de Otschill. Tiene que intentar cruzarla. Penal. El árbitro señala hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta, ¿qué le pasó? La perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. Gros penal, el de Toma Muller. Le ha pegado como los grandes. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pague. Y se viene un cambio. Y la pizarra por ahora uno a uno. Ya que en más 30 minutos le queda en el partido. Se acerca y crea peligro. No sirvió para nada el cintro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. La pelota que abandona y saque de manos. Neymar. Fernandinho. Ahí va la pelota. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Pauliño! ¡Venga el banco en el de azul! ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Gran jugada con un final inmejorable. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Emre Khan. Mats Hummels. Hummels. Firmino. Firmino. Y no hay forma de sacársela. En 20 minutos se... Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Filipe Coutinho. Pelota de Dani Alves. ¡Oh, su caristo! Las pelotas que siguen juego no logran interceptarla. La pelota que se escapa y se viene el tiro de Kina. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Todo termina en un saque de meta. Pueden ver la plasticidad del arquero para una tajada que debe ser nominada al seguro. Este equipo está contando con el apunto de su público para empatar. ¡Aún les queda tiempo! Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos. Pero están intentando. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Balón interceptado en la mitad del campo. Ahora sí, se viene, se viene. Ojo que va a marcar. Y ahí le pega la pelota. ¿Habrán preparado algo para el córner? Neymar que le mete magia al córner. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Balón de Jerome Boateng. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Así como viene el partido, será un final delirante. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Neymar. El eval. El eval. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Todos en el área, todos a buscar los que deje este tiro de esquina. Ya subió el arquero. Y al final de todo, tiro de esquina. Desde el córner al centro del área, gracias a Ochil. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. Gracias. Gracias.